Lo único cierto es que nuestra representada ha admitido parcialmente a los derechos que ha asumido una actitud responsable con relación a las imputaciones y que tiene una situación de salud. Y viendo esa situación en el público decidió variar la medida que en principio le solicitó a nuestra representada de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Nosotros solicitamos presentación periódica y solicitamos subsidiariamente una combinación de medidas y más subsidiariamente el arresto domiciliario. Después que nosotros hicimos nuestra exposición, el Ministerio Público se paró y dijo que valoraba el hecho de que ella haya dicho que reconoce básicamente los hechos con relación a los inmuebles que ella tiene, etc. Y entonces también reconoció la situación del Estado de Salud. Y fue hasta ahí que duró la audiencia. ¿Para en base a un acuerdo con el Ministerio Público? Bueno, lo que yo sí te puedo decir es que ella básicamente ha dicho que ciertamente ella era primer teniente, ciertamente ella tiene dos hijos con el coronel de Gaza, ciertamente ella ha realizado ciertos depósitos, porque esos depósitos no pueden ser controvertidos porque una institución como la Superintendencia de Banco y los mismos bancos dan fe de eso. O sea, son situaciones que no se pueden refutar. ¿Pero entonces con el doctor se haya acuerdo con el Ministerio Público? Con relación a eso, lo único que te puedo decir es lo que te estoy diciendo ahora, que en virtud de la honestidad de ella, con relación a la presentación de la acusación, que ella no se presentó ahí, a estar negando lo obvio, que ella no es primer teniente, o que ella no realizó su depósito. Entonces el Ministerio Público vio eso con buenos ojos y decidió variar la medida. ¿Noñez de Gaza también está colaborando con el Ministerio Público? No, él no está colaborando con el Ministerio Público. Lo que te estoy diciendo, ah, otra situación importante para que te tome en cuenta lo siguiente. Excusa, déjame terminar de decirte esa parte. Con relación a ella, ella fue citada varias veces al Ministerio Público y ella fue. Una de las veces, bien es incautado, le solicitó entregar a la llave de uno de los apartamentos que se le imputa la propiedad y ella lo entregó de manera voluntaria. Y con relación a eso, esa es la actitud que el Ministerio Público ha visto de manera positiva. Pero Noñez, doctor. No, obviamente que no.